Yo soy Julia Santibáñez y esta es una cápsula de Metáforas, el programa de Canal 22 donde nos acercamos a las canciones que se están produciendo hoy en México y atraen a miles. Estos son unos versos del rapero Santa Fe Clan que están insertos en una canción originalmente en inglés. Voy a tratar de explicarlo y al mismo tiempo destacar un aspecto que me parece fascinante. El año pasado el dueto estadounidense del hip hop clásico Run the Jewels, que se puede traducir como caite con las joyas, sacó un disco que incluye la canción Ulala. Ahora, le piden al Instituto Mexicano del Sonido, Run the Jewels, al Instituto Mexicano del Sonido que haga un remix. El instituto le mete cumbia, ¿por qué no? Y adicionalmente invita a Santa Fe Clan, rapero, a echarse unos versos. Así nace esta canción bilingüe, birrítmica, binacional que representa Brooklyn y Atlanta de Estados Unidos, Guanajuato de Santa Fe Clan y del Instituto La Ciudad de México. Voy a dar números de las reproducciones mensuales en Spotify de cada uno de los tres para que tengamos una idea. El Instituto 415 mil, Run the Jewels 2 millones 100 mil, Santa Fe Clan 4 millones y medio de reproducciones mensuales. Una audiencia combinada de más o menos 7 millones de personas que van a estar oyendo, que ya están oyendo este año la canción Remezclada. Y el segundo punto que quiero mencionar y destacar es la temática. Tanto la canción en inglés como los versos, la intervención en español, hablan de la violencia en las calles, de la violencia policiaca y proponen el rap como una salida. Creo que estos elementos son suficientes para que valga la pena escuchar Ulala, The Run the Jewels, Instituto Mexicano del Sonido y Santa Fe Clan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!